Un triste hecho conmovió al personal de la oficina del Centro de la Gobernación del Valle el pasado sábado. Uno de los vigilantes al parecer se quitó la vida dentro de las instalaciones de la entidad. En la madrugada del sábado, un vigilante de la empresa de seguridad Nápoles, Cristian Pasimino Velázquez, se suicidó en las instalaciones de la oficina territorial Centro del Valle, quien el viernes sentó de turno a las 6 de la tarde e hizo su último reporte a las 2 de la mañana del día sábado. Según reporte de las autoridades, Cristian Pasimino utilizó su arma de dotación